cómo están es un vídeo que voy a realizar desde mi celular para que observen el modo de bajar el programa de word cómo lo vamos a hacer fácil desde el play store vamos a play store voy hacia atrás para que vean ahí arriba en la parte superior dice buscar ahí vamos a escribir word si puede ser word editor o word solamente vamos a escribir word una vez que escribimos word me va a aparecer muchas alternativas de word lo que nosotros vamos a trabajar en estos meses próximos es todo lo que tenga que ver todo lo que esté relacionado con los procesadores de textos sí entonces vamos a buscar el que sea menos pesado como me doy cuenta por los numeritos 29 mb que significan megabyte y 8.9 acá es todo un grupo de programas pero nosotros sólo queremos trabajar word sí entonces vamos a ir a este que es 3,7 pero me dice 2021 por lo general los del 2021 son programas muy nuevos y tenemos que tener un celular si se quiere decir como para que entiendan de alta gama como para poder para que sea compatible con el celular entonces vamos a buscar uno y 21 que no sea tan actualizado este también es un completo vamos a tratar de bajar solo word se va a poner word editor y ahí me va a aparecer todo lo que es word si el primero dice que tiene anuncios que lo general siempre todos tienen anuncios que somos anuncios propagandas así vamos a probar con el primero vamos a probar con el primero así que lo incluyo este tampoco vamos a ver si podemos solo instalar lo que es word como podrán ver ahí está cargando va a ver si es compatible con el celular siempre recuerden paciencia porque cuando más apurado estamos más desesperamos el sistema tiende a tildarse la idea es que exploremos que veamos como es la plataforma de word como podemos trabajarlo sobre todo los niños de sexto que el próximo año van a estar en secundaria y va a ser una herramienta muy útil para ustedes para realizar sus actividades trabajitos prácticos que le van a pedir en caso que no puedan descargar vamos a probar con el celular también me puede pasar que no descargue que no funcione probamos otra opción pero siempre a no desesperar recuerden que estamos practicando debemos hacer que sea compatible con el celular si es compatible con el celular cuando yo le doy la opción abrir va a funcionar en el momento es solamente hay que tener paciencia en caso que no se pueda se busca la opción de abajo y así sucesivamente como ya les mencioné anteriormente les vuelvo a recalcar mis actividades no tienen fecha lo pueden hacer un fin de semana a la noche tranquilos y después por supuesto me entregan a no desesperarse siempre con tranquilidad ahí va un 63% tiene que llegar al 100% 100% una vez que está al 100% me da la opción de abrir una vez que podamos manejar que veamos cómo hacer los cambios de el tamaño de letra los tipos de letra legritas subrayado hay recién vamos a empezar con algunas actividades para atrás para ir practicando el modo de trabajar en el word recuerden que el word es un procesador de texto va a aparecer una página en blanco donde yo voy a escribir cambiar los estilos de letras todo eso pertenece a lo que se llama fuentes vamos a hacer la copia de imágenes cargando vamos a ver si es compatible con mi celular es un modelo igual que ustedes por eso también hay que tener mucha paciencia a no desesperar porque así como ustedes se le tildan el celular a mi también se me tildan ahora lo voy borrando y por supuesto después que dejemos de trabajar con esta actividad si sus padres desean pueden borrar la aplicación pero sería una lástima porque vamos a seguir trabajando con ella ahí me dio la opción abrir si es compatible mi celular si es compatible mi celular se aumenta vieron estas son las cosas que suelen suceder pero a no desesperar volvemos de nuevo a ver si descargó como podrán ver tampoco me descargó yo tampoco me descargó si 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 si